1 2 2 2 3 4 3 Y El 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 la huevada creo que se va a mover uno de ellos esperando arregla a ver quién se ha movido que se mueve creo que se movió boni la película de este el conejo blanco está en la caja chica del frente que se va a parar acá la puerta ah bueno se para la puerta hasta que alumbrar la tecnológica lo que viene el foxy no entrando 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 como que entras cuando entras a copas el ratón a la izquierda lo tomando este mangle está al frente y al frente entre 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 por este mangle se mueve la derecha mande conducto de hecho mangle el conducto no entran hay que alombrar chica hay que alombrar chica hay que alombrar chica venga el hombro venga el hombro venga el hombro alombrar chica y alombrar chica a la derecha cuidado como entra el otro medio de los sot largest a la derecha no hay nadie creo no no hay nadie entra ¡Entra Freddy! ¡Hola! ¡Entra Blanqueles! Se demoran, se demoran, se demoran, se demoran. En lo que entran y te atacan se demoran un poquito. No, no, mal. Ya. Uy, se ha hecho larga esta noche. Se ha hecho larga, pero se logró, ¿eh? Buena combinación, buena combinación. Conmigo ya terminó, Cholito. No sé si te enteraste eso. Cholito.